Es otra instancia de riego, como ya se ha dicho muchas veces, en eso estamos completamente alineados con lo que ha dicho el doctor Salinas. Tenemos que cumplir con todo lo que hemos demandado y aún así es una situación de riego, entrada de gente al país, gente que circula dentro del país porque tiene que votar donde tienen registrada su credencial. Y bueno, es una situación de riego y en la conducta de los uruguayos será una vez más la responsabilidad de cumplir con las pautas y que las cifras permanezcan en un buen nivel. Realmente se está pidiendo los puntos de migración, que se presente el PCR negativo, específicamente en aquellos puntos que no son tan visibles como un aeropuerto o un puerto donde ya se sabe que ahí puede ser más exhaustivo. Me refiero a los otros. Bueno, yo no tengo el detalle de lo que se hace en cada lugar de entrada del país, pero sé que las pautas son muy claras y que las autoridades nacionales de diferentes instituciones están promoviéndolas y controlándolas, así que esperemos que se cumplan.